Sí, correcto, esta noche, bueno, aprovechamos el primer día para hacer el lanzamiento oficial de un camión Foton junto con Sassi, un camión exclusivo que está trayendo Sassi para el mercado boliviano, es un camión que tiene ciertas particularidades muy diferentes al camión tradicional, es el nuevo Miller de Foton, este vehículo tiene mucha tecnología, mucho desarrollo, muchas comodidades para el chofer del vehículo, entonces esto le va a permitir a las personas trabajar más, más cómodo cuidando mucho el cuerpo, el desgaste físico, entonces es un camión que ha tenido mucho desarrollo de parte de la fábrica para la comodidad del usuario. Así siempre pensando en necesidad y llenándola aquí en Bolivia. Correcto, nosotros somos una empresa que representamos a Foton desde hace 15 años, hemos desarrollado la marca en Bolivia, la hemos puesto dentro de las primeras marcas de camiones comercializadas a nivel nacional, los últimos años en camiones de mediano tonelaje, Sassi y Foton han sido líder en el mercado, entonces es una marca importante para la empresa que la estamos comercializando con planes a futuro, a corto, mediano plazo para tener mejores vehículos, mejorar más aún el servicio postventa que es bastante importante. Es importante eso aclarar, que tenemos 15 años de experiencia con la marca y un servicio técnico con toda esa experiencia igualmente. ¿Foton se posiciona dentro del mercado boliviano? Fueron 15 años que la hemos trabajado, Sassi fue la primera empresa formal que trajo una marca china a Bolivia, apostó a esto, la trabajó la marca, la desarrolló y Foton ahora es lo que es, líder a nivel nacional en venta, gracias a Sassi y el trabajo obviamente y la confianza de nuestros clientes. ¿Nos referimos al nuevo producto, en qué colores y el precio viene? El camión Miller viene, vamos a ver hoy día, en un color particular, es un verde, vienen rojos, amarillos y los clásicos blanco y gris. ¿Entonces podemos adquirirlo por favor? En realidad el vehículo lo estamos lanzando ahora, nos están llegando en un par de semanas, estamos haciendo preventa de 18 mil dólares, según la versión lo vamos a tener a nivel nacional, por supuesto en todos nuestros showrooms. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!